Bueno, señores, les quiero contar que estoy aquí en Concepción, en Antioquia, el lugar donde se realizó el primer día sin efectivo. Quiero invitarlos a que conozcamos qué beneficios trae esta plataforma tan innovadora. Bueno, mi nombre es Gustavo López Orrego, alcalde del municipio de Concepción, Antioquia. Bueno, el tema de la bancarización y el tema que se trabajó del municipio sin efectivo fue una propuesta directamente hecha desde el Banco de Vivienda. La Vivienda viene manejando una plataforma a través de un sistema DaviPlata, que es donde se pagan la mayoría de los programas sociales del Estado. Mi nombre es Adrián Henao Carvajal, soy enlace de Más Familias en Acción y hago parte del proyecto Municipio sin Efectivo. Una jornada, yo digo exitosa, porque todo el municipio estuvo en torno a la jornada como tal y la persona, la señora, ese día fue y compró la cebollita, el producto más mínimo y fue pagado con el celular. La verdad es que fue una respuesta bastante buena, inclusive ni nosotros mismos no lo esperábamos, que fuera algo tan exitoso. Por el apoyo de la Administración Municipal decidieron que era Concepción, entonces logramos llegar a la mayoría de los comercios, vincular la gente, las madres que pertenecen a familias en acción, los adultos mayores, en fin, y logramos que en Concepción se diera un día sin efectivo, que fue precisamente el 9 de julio. Bueno, ¿cómo funciona? Básicamente tu celular se vuelve una cuenta bancaria con la que puedes hacer cualquier tipo de transacción, con cualquier tipo de celular y tu cédula. Aquí puedo pagar con dado y plata, ¿sí? Bueno, hasta donde sé, solo han habido tres países que han utilizado esta plataforma, el primero es Israel, que quiere ser el primer país sin efectivo, ahí viene Holanda, que fue la primer cuadra de barrio por una semana sin efectivo, y Concepción, que fue el primer municipio por un día sin efectivo. Se ven bien interesantes. Bueno, si hablamos de beneficios, creemos que uno de los principales beneficios es el tema de seguridad. Esto genera seguridad a la hora de vos cargar tu dinero, vos no corres el riesgo de que vas a botar tus billetes o que por X o Y motivo te van a atracar. Consideramos que fue una buena experiencia porque en estos momentos el banco viene trabajando, o ya el gobierno nacional le dio la orden para que lo haga en 30 municipios de Colombia más. Yo creo que ese tema de la inclusión financiera, del manejo de las nuevas tecnologías, tiene que irnos llegando a los habitantes de estos municipios, y yo creo que por eso la experiencia fue exitosa. Bueno, este tema es muy importante para generar inclusión social, inclusión financiera y sobre todo seguridad, porque es que eso ya no es el tiempo de los abuelos que sacan ese forro de billetes para comprar una menta, mijo, eso ya no se usa. Esto fue otra nota de Abaí Zúñiga para Vive Digital TV. ¡Suscríbete!